Ahí estaba en el estadio, pero en otro lado, no veía el partido directamente. Ahora va a ser similar, desde Chile a Cataluña. ¿Cómo te preparas así para tener el ambiente del estadio, para estar como presente? A mí me gusta más el estadio, o sea, estudio estadio, 100%. Pero bueno, no tengo mucho que hacer. Y los audíes, los fonos, un ambiente un poquito alto, ¿cachai? A mí me gusta como escucharme, escuchar el ambiente. Y finalmente estar preparado. O sea, en esto hay que considerar que de repente se te cae la señal y tenéis que rellenar. Y tenéis que hablar y nos podéis mandar a una pausa eterna. Entonces es harto estudio, es harto dato, es harta comprensión de lo que voy a transmitir. ¿Qué es lo que me ha pasado ahora con Catar? No sé, pues, domingo es Ecuador, Catar. ¿Quién es Ecuador? ¿Quién es Ecuador? ¿Por qué están aquí? ¿Cómo clasificaron? ¿La ceremonia de inauguración? ¿El estadio? ¿La gente? Eso es como prepararse para una prueba, en el fondo. En mi sistema, no es que sea así. Cada uno tiene esa estrategia. Exacto. Claro, pero hay que tener preparación. Hay que tener preparación para poder... Finalmente, esta pega es improvisación. Pero su base es la preparación. Entonces, yo estoy todos los días leyendo, buscando, todo. Cosa de prepararme para esa jornada que iba a ser larga. Hasta de temprano transmitiendo. Me quedó una duda ahora. Va a haber muchos países como de Oriente Árabe. ¿Para pronunciarlo? Sí. Va a estar Qatar, va a estar... Pero no, pero los peores son los polacos. Los polacos. Ah, sí, también. 10 letras, 9 consonantes, una vocal. Pero son más conocidos, al menos. Sí, algunos. Sí. Pero, por ejemplo, hay un arquero que es Chesny. Chesny. Que es S, C, Z... Tiene una cura así de vocal. Es como una contraseña para el computador. Sí. Y tildes por todos lados. Los polacos son difíciles. Los asiáticos también. Sí. Los africanos, de repente, muchas letras pegadas. Pero yo soy de los que como que castellaniza lo que uno lee. Ah, ya. Alguna vez alguien de lenguaje me decía. Tu lengua dominante en tu país, por ejemplo, el español. Españolízalo. Y lo que así hacemos, nos ponemos de acuerdo con Juan Cristóbal ya. O sea, en bunganda. ¿Cómo le vamos a decir? En bunganda, en bunganda, buganda. Para no ver ese error de la transmisión. Para decirle igual. Sí. Pero cuesta de repente. En el fragor del relato. Cuesta de repente. Estoy viendo y leí. Y leí las letras. Pero, pero, ¿sabes qué? No me hago muchos problemas. Los leo, los ensayo un poco. Y los pronuncias como de nazca. Y si es muy complicado, antes lo hablas para que quede uniforme. Claro. Y a la familia del señor, a este le pedimos perdón. Una disculpa. Sí. Al papá. Al papá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!